Perú, un país con una rica historia y un compromiso firme con la justicia, se prepara para hacer el escenario del séptimo encuentro internacional sobre justicia militar y derecho operacional. Organizado por el Fuero Militar Policial del Perú, este evento se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre. En un contexto global marcado por nuevos conflictos y amenazas a la seguridad pública, este encuentro reunirá a especialistas de Angola, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana. Los participantes abordarán tres ejes temáticos clave. El primero, sobre la situación actual de la justicia militar. Magistrados de diversas latitudes debatirán sobre las normas que rigen su ejercicio y los procesos penales en las etapas de investigación, acusación y juicio oral. El segundo eje se centrará en los avances del derecho operacional, crucial para el planteamiento, conducción, ejecución y supervisión de las operaciones y acciones militares. Y finalmente, el tercer eje abordará la creciente participación de la mujer en las instituciones de defensa y seguridad, ofreciendo perspectivas sobre su papel estratégico en operaciones y en la asesoría jurídica. Para registro y mayor información, visita nuestra página web. Los esperamos en el séptimo encuentro internacional sobre justicia militar y derecho operacional. Evento organizado por el Fuero Militar Policial del Perú.